Chicos, creo que por aquí se miran ¿Qué? ¿No te acuerdas de Unai? Hoy, Ari se ha caído del tejado Y del golpe se ha olvidado completamente de Unai Han paseado demasiadas cosas en este vlog Que no os vais a querer perder Y Unai ha acabado llorando por primera vez en el canal Todo esto empezó cuando estábamos tranquilamente Haciendo la hora de lectura Cuando de repente vino Ari Nosotros estamos en el club de la lectura ¡Sí! ¡Ya! ¡Estoy leyendo! ¡Madre mía! La Tres, la típica pesada de clase que siempre está... ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Aaah! 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 ¡Calla, te estoy leyendo! ¡Calla, tío, Ari! ¡El libro es súper interesante! ¡Ya me he pedido! ¡Dámela igual! ¡Mira! ¡Ay, qué pena! ¡Te has perdido tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Uy, qué pena! ¡Tú también! ¡Habéis sido una vez! ¡Qué alborosa, tío! ¡Que estamos en el club de la lectura! ¡Ya basta de interrumpir! ¡Pues esto es más interesante que el club de lectura! ¡Pero qué ha pasado! ¡Chicos! ¡En resumen! Creemos que hay un nido de gaviotas en nuestro tejado y todas las criadas están saliendo de sus huevos por eso últimamente hay tantas por casa ¿En serio? ¡No quiero una! ¡No quiero una! ¡Vamos a ver si es real! Salimos fuera y todo era verdad Había un montonazo de gaviotas sobrevolando nuestra casa Así que sí, subimos al tejado para investigar qué es lo que había Y esto fue lo que pasó ¡No molestame y lo que vamos a hacer! ¿Qué quieres hacer? ¡Vamos a subir al tejado! ¡No vais a subir a ningún lado! ¡No vais a subir a ningún lado! ¿Lo estáis hecho o no? ¡Sí! Pues porque básicamente es súper peligroso y no vais a subir a ningún lado ¡Eso es peligroso! ¡Es imposible que subáis! Imagínate que os caís a alguno para ver la que se lía ¡Pero si esto no es nada peligroso! ¡Esto me lo cago yo a fondo! ¡Telci, que no vas a subir y punto! ¿De qué vas? Pues Ari, porque básicamente si os caéis del tejado lo que va a pasar es que os vais a reventar la cabeza ¡Es que no! 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 ¡Es que no vais a subir y punto! Porque está muy alto Y además aquí mandamos los mayores ¡No lo esperas! Vale, pues yo me voy ya y subo ¡Selci, que tú no vas a ir a ningún maldito lado! ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Ah, sí? Vale, 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 vale Vamos con esas, ¿no, Ari? ¡Un poquito de agua! ¡Un poquito de agua! ¡Ven, venid conmigo ya! ¡Vamos! ¿Sabéis perfectamente que los niños no van a subir aquí? No, no, y yo tampoco Obviamente es muy peligroso, imagínate que se cae a un niño y la liamos ¡Que madre mía, yo quiero ir arriba y que ahorita lo me dejan! ¡Sí, yo también quiero ir arriba! ¡Eh, yo también! ¡Es que no voy, yo no voy, eh! ¡Vamos, yo no voy a subir! ¡No, Dios, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Y ya está! Bueno, pero sube aquí a uno a las alturas ¡Sí, Dios, que no! ¡A ver si confía! ¡Orden! Y es que además nos podría denunciar la policía por subir a unos niños ahí en el maldito tejado que sería súper peligroso Sí, así que no Vale, chicos, la cosa es que el tejado es bastante estrecho y tenéis que decidir con quién puedo ir yo porque yo voy a irse por aquí Voy yo, obviamente ¿Qué dices? ¿Una conmigo? ¿Voy yo? No, 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 esto es... ¡Eh, eh, eh! ¡Ari, ya! Vale, tienes un puñetazo como el otro día, eh Te vas a llevar un guantazo como el otro día Te estás dando hostia, abuso, eh ¡No, abuso! Te llevas un guantazo ¡Uy, seguro! ¡Ya, mira, ya! ¡Mi mano se lo viene y tu cara tiene cara de pista de aterrizaje! ¡Uy, uy, uy, uy! Te voy a dejar la cara como un pony ¡Oh, oh, oh! Yo te voy a dejar la cara más roja que el tomate desde aquí al lado de casa Mira, ya, venga la gravedad ¡Venga! ¡Cerci, ven conmigo mejor! ¡Cerci, ven conmigo! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mi uño! ¡Ay, mi uño! Te meto una A ver, pero tú y yo sí que podemos subir una vez las gavetillas ¡Uno! ¡Claro, yo sí! Pero escúchame, como subamos ahora mismo Seguro las gaviotas Nos van a empezar a atacar Porque si están sus crías Nos van a reivindar Me dan igual las gavitas Y le hago ping a las gaviotas Pero no le vas a hacer ping Porque va a empezar a volar Y nos van a empezar a cagar encima Por lo cual, si cogemos el dron Vemos si hay uno gaviotas Y si está uno en el nido Y una vez visto qué es lo que hay ahí arriba Porque la verdad es que tengo un poquito de miedo ¡Subimos y vemos los huevos! ¡Sí! Yo no quiero subir Me dan miedo las alturas ¡Venga, a ver, tijera, a uno! ¡Venga! ¡Venga, a poner tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Toma! ¡Vive el máximo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, va Ahora sí, lo siento Una y otro día Y como no tenemos, chicos Hemos obtenido otra herramienta Para subir la cámara Justamente hacia arriba Y mirar si hay algo en el tejado Lo que quiero es que todo el mundo se suscriba Si queréis que aparezca en más vídeos Ya sé que todos me echáis de menos Y me dais un montón de comentarios positivos Así que si le dais mucho apoyo a este vídeo Apareceré en más vídeos Efectivamente, si vamos a hacer este vídeo también A 30.000 pedazos de likes Snackar volverá a estar más y más y más activo en los vídeos Pero tampoco olvidéis suscribiros Por lo cual vamos a poner la cámara justamente en este trípode Lo vamos a subir al máximo Y vamos a subirlo justamente hacia el tejado Para ver y descubrir qué es lo que hay ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo a la maldita gaviota! Creo que esa es la madre, chicos Esa es la madre ¡Miradla como vuela! Dios, yo creo que es la madre Pero imagínate que es el padre Comentar en los comentarios Si es la madre o el padre Mi única condición Si vas allí Es que vais a abrir para vigilarlos ¡Vigilarlos! ¡Abre tú! ¡Venga, que yo no quiero! ¡Venga, venga! ¡Vigilarlos! 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 ¿Por qué no me fío? ¿Por qué no te fíes de qué? ¿No te fíes de qué? ¡De qué hacemos los asitos! ¡Venga! Chicos, esto es la mayor cantidad de metros que podemos subir la cámara Así que... ¡La cara! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, chicos, no sé que estamos viendo ahora mismo en el tejado Pero algo estaremos viendo Vale, tengo que grabar absolutamente todo Y después ver si realmente hay un nido o no hay ningún nido Vale, chicos, estoy metiendo la cámara justamente por aquí Porque también tiene sentido que esté aquí, ¿no? Sí Sí, yo creo que puede estar más para la derecha Porque, claro, la gaviota cuando la he visto volar iba para allí, ¿no? Vale, vale, ya estoy, ya estoy Ya creo que he investigado absolutamente todo Vale, la primera pasada que acabamos de hacer no sería absolutamente nada Se ve el tejado lleno de piedras, por lo normal Pero cuando le damos un poquito hacia la derecha ¿Qué es eso? Sí, efectivamente, estaba el nido a la derecha ¡Qué locura, chavales! Que hay un huevo y todo ¡No, que le estoy viendo un huevo! Pues claro, pues las gaviotas palabras puestas hay un huevo Bueno, escúcheme, vamos para abajo, vamos a hacerse a los niños ¡Qué locura! ¡Iros! ¡Iros! ¡Por qué? ¡La pegada! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vais a flipar! ¡Acabamos de hacer huevo! ¡Oh, Dios! ¡En serio! ¡Dios! ¡Dome de huevo! ¡No huevo, no! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Entonces acabamos de ir arriba y solamente quedaba un huevo ¡Así que tema solucionado! ¡Y no subáis, eh! ¡Nooo! ¡Nooo! Vamos, que ahora es aquí porque os toca vuestra hora de lectura ¡Vamonos! Bueno, entonces, Álcar, escúchame ¡Eh! ¡Vamos! ¡Si quieres, vamos a jugar con Mercedes Sánchez! ¿Vas? ¡Sí! ¡Vamos a jugar la partida, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Vamos a ver ese otro día y te reventé! ¡Sí! Es mucho más. Es muy mejor y encima tengo la skin nueva, ¿tú la tienes? Pues, por supuesto, yo tengo todas las skins porque yo soy el partido mejor Yo quiero tener la skin, si me ha tocado, había todo un montón de casas y me ha tocado ¡Sí! pero no tienes ni idea ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! ¡O sea! ¡Somos cracks! ¡Somos lo más! ¿Te está cerrando las personas así? ¡Qué tonto! Madre mía qué tonto ¿Qué? Una nueva persona que no te va a tirar tu mapa ¡Ay, verdad! ¡Ah, claro! y entonces va a seguir el plan de leches o sea literal yo primero tenéis que mirar como subo eh si no así tenéis que aprender muy poco a poco y aprovechar es que tienes esta muñeca agarras aquí ya y va subiendo pero agarra vale 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 ves algo ves algo ostras hay un nido que igual que guay venga corre sujeto vale 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 yo por que? eh bueno vale pues yo primero pero da igual lo dice que locura es mi turno vale vale vamos chicas vamos vamos para llegar a ver a ver a ver a ver a ver a ver que mono no? que cosita si pero hay que vigilar para que no venga una gabineta porque si no nos empieza a picar va a empezar a picar y no queremos que nos pique la verdad además yo creo que estará pasando frío no? soy corecito no? mientras tanto nosotros vamos a hacer una apuesta a ver quien gana una partida de stumble guys nakar nos apostamos 100 euros pues obviamente voy a ganar yo pues poned en los comentarios con quien vais con harto o con nakar antes de que empecemos la partida te voy a reventar obviamente saben que voy a ganar yo aunque hace bastante tiempo que no juego wow mi prueba favorita tío no te preocupes nakar que yo voy a ganar pero al 100% mira verde verde por al ay que me he caído vale 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 tenemos que esta prueba la verdad que es bastante pero que bastante complicada porque es una cuestión de suerte mas que de estrategia no? vale bro el camino no es por la derecha derecha o izquierda? derecha 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 vale el tio ese vale mr strumble vale vale yo llevo 100% perfecto el cuarto si que eso es que tenias? porque me han tirado un pelotazo? bueno pues si es lo mejor que viene? que viene? que esta ahi que viene que viene! eeee que se tira a la pierna eh! no 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 nunca se va 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 hay que correr hay que correr además va saltando pa pillar correr me va a buscar me buscaệ chico es que no esta la escalera ¿Quién se ha quitado en la escalera? ¿Pero cómo bajamos en la escalera? Tranquilos, yo encuentro la solución, mirad Corre el huevo, corre el huevo un poco Mira, vamos a cubrirlo un poco Chicos, lo que por aquí es de final ¿Qué? ¡No, corre, corre! ¡Ari! ¡Ari! La semifinal la haremos en el mapa del suelo es lava, chicos La verdad que este mapa se me da un poco mal Por el simple hecho de que nunca acierto ¡No, no, no! ¡Me he caído, tío! ¡Qué malo, Nacar! ¡Qué malo! Mira, yo acabo de tirar a una persona ¡No puedo creer! Vale, voy a ganar por ti, Nacar De momento ya has perdido 100 euros, chaval No, qué mal, tío, mala suerte Ya he dicho que este mapa no se me daba nada bien Vale, subo por aquí, subo por allá Vale, valte para ahora, ¿eh? Esa skin está guapa, ¿eh? Yo soy el maldito mejor, Nacar, y tú lo sabes Pero he visto que desde que no juego han puesto un montonazo de skins súper guapas, ¿eh? Por supuesto ¡Perfecto, la final! ¡Sí! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari! ¡Ari, qué hacemos, qué hacemos, Abril! No sé, Seri, a mí que me cuentas que se acaba de caer Que se ha hecho un montón de daño Hay que llamar a Arta No, no, si se lo hicimos a Arta Nos va a lanzar la culpa a nosotros ¿Tú lo ves normal, tío? ¿Qué hacemos? ¿Vos a dejar a la Aria ahí así? No se puede dejar a la Aria así Ya, pero tampoco se lo podemos decir a Arta, tío Que no puedes decir, hay que hacer algo rápido Es que, ¿qué malo? Es que aquí no ha tenido la idea de subir aquí arriba, tío Es que ha sido Aria la que quería subir Me da igual, pero no No la deberíamos haber dejado sola Que Aria se va a matar Y vamos Y no, 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 no ¿Pero qué es Aria si está con nosotros? ¿Pero está consciente o no responde? Creo que no responde ¡Ay, ay, ay, chicos! ¿Cómo odio este maldito mapa? Pues a mí me encanta este mapa De hecho, es mi favorito ¿Sí? Sí, tío A ver, el principio es un poco complicado Pero, Lu, cuando te deslizas por el tobogán La verdad es que... Tranquilo, vale, voy a ir tercero, chicos Voy a ir tercero Voy a ir tercero, voy a ir tercero Se tiene que caer Se tiene que caer esta gente Vale ¡Pilla el atajo! ¿Qué haces? ¡Pilla el atajo! Me he caído, no me lo creo, chicos No me lo creo que me he caído No me lo creo que me he caído, chicos No me lo creo que me he caído ¡Me cago la velita leche! ¡No, puede ser! Por favor, es que me van a ganar Tranquilo Vale, vas a perder, creo, ¿eh? ¿Doble salto? Bueno, sí se va a perder, ¿eh? ¡No! ¡Doble salto! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Ori! ¡Ori! Oye, que no funciona, de verdad Que no, que no tiene conciencia Si no responde, debes que decísse la harta Urgentemente, o sea, urgentemente Vamos, vamos, corriendo ¡Corre, corre! Voy a saltar, venga ¡Vamos, Sergi, corre! Uy, uy, aguanta la escalera, porfa Vale, vale, estoy bajando, vale A ver, queda poco, tranquilo Vale, vamos a llamar rápidamente ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Es que... Pero no sé cómo... ¿Qué te pasa, Sergi? Vale, no nos dices la culpa Por favor, te lo pido que no nos dices No me lo digo, no sabemos cómo explicarte esto ¿Qué te pasa? Te lo juro que no sabes cómo explicarte esto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Sergi? No llores, tío ¿Qué te pasa, bro? ¡Ariza cae del tejado! ¿Te habéis subido arriba al tejado? Sí ¿Y de quién ha sido la idea? ¿De Ari? ¡No, pues está, llévanos, llévanos, llévanos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Dónde está, Sergi, se ve aquí, se ve aquí, se ve aquí, se ve aquí ¿Se acaba de haber caído del tejado? ¡Se ha caído del tejado! ¡Qué hombre, que no, pero cómo se va caído del tejado! ¡No se nos acaba, ¿no? ¡Se lo juro! ¡Se lo juro! ¡Se lo juro, se lo juro por mi vida, se lo juro! Espíjame, vale, ¿qué le ha pasado a Ari? No me lo quiero, Naka ¡Me cago en la maldita leche! ¡Aquí se lo ha ocurrido de destrucción! ¡Llama la ambulancia, llama la maldita ambulancia! ¡Me cago en la leche! ¡Sí, emergencia, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me cago en la maldita! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, escúcheme, Ana! ¡Escúcheme, Naka! ¡Pero ve, Agar, ven! ¡Vale, escúcheme! ¡Vale, se acaba de caer una niña aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La dirección! ¡La dirección! ¡La dirección! ¡Vale, sí! ¡Por favor, urgente, urgente! ¡Tiene 13 años! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Urgente, Naka! ¡Vale, escúcheme, Naka! ¡Tenemos que llevármela! ¡Tenemos que llevármela! ¡No, no, no, no! ¡Me han dicho que la movemos! ¡Me han dicho que la movemos! ¡¿Cómo no la vamos a mover? ¡¿Qué no la vamos a mover al tonto?! ¡¿Qué no la vamos a mover?! ¿Quién la vamos a mover? ¿Se ha roto algo o algo? ¡Escúcheme, que la tenemos que llevar a la maldita cama! ¡Vale, no me hago responsable! ¡Cógela, cógela, cógela, cógela ya, cógela ya, cógela ya! ¡Ari! ¡Chicos, vosotros fuera! ¡Iros fuera, iros fuera! ¡Iros fuera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Llevarla, llevadla! ¡Fuera, fuera! ¡Vosotros iros! ¡Me cago en la maldita leche, chicos! ¡Vale, corre, corre! ¡Se ha reventado, Ari! ¡Me cago en la maldita leche, Naka! ¡Vale, túbalo, túbalo aquí, túbalo aquí! ¡Vale, con cuidado, eh! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Ari, escúcheme! ¿Me escuchas o no? ¡Ari, Ari, ¿me escuchas? ¡Ari, por favor, Ari! ¡Ari! ¡Cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, tío! ¡Dime, Naka, que no está consciente! Vale, ahora viene la ambulancia, no tardará nada, no tardará nada, está cerca al hospital. ¡¿Cómo que está cerrado al hospital?! ¡Es culpa tuya, tío! Por decirle a los niños que había no sé qué y prohibirles subir, les has incitado, tío. ¿Pero qué me estás contando si se lo han dicho tú? ¡Pero si yo les he dicho que no y tú también! Lo que pasa es que sale entrada, que había algo arriba, han subido y mira lo que ha pasado, tío. ¿Qué hacemos? Yo no soy médico, tío, yo no soy médico, harta, tío. Vaya liada, es que te lo he dicho, es muy peligroso el tejado, la escalera la teníamos que haber quitado, tío. ¡Qué maldita les hechido! La teníamos que quitar la escalera, tío, la... ¡Era, tío! ¿Qué hacemos, Naka? Como tengo un traumatismo cráneo encefálico, ya verás tú qué risa te va a hacer eso. Vale, escucha, me tenemos que llamar a Natalia. ¡NATALIA! ¡NATALIA! Sí, Natalia dónde está cuando la necesitamos. ¡NATALIA! ¡NATALIA! ¿Qué pasa? Ari se ha ido del tejado. ¿Qué dices? ¿Pero qué hacéis? ¿Hacer algo? ¿Pero qué hacéis? ¡Ari! ¡Ari! ¿Pero por qué no hacéis nada? ¿Qué hacemos? ¡Porque se ha caído del tejado! ¡Porque se ha caído del sitio! ¡Porque se ha caído del sitio! ¡Que viene la ambulancia! ¡Ari! ¡Ari! ¡Para, para, para, no le muevas la cabeza! ¡No le toques la cabeza! ¡Pues no le toques la cabeza! ¡Que quita! ¡Pero no eres médico! ¡Que da igual, quita! ¡Ari! ¿Cómo le dejáis subirse al tejado? ¡Hemos dejado las caderas puestas y los ninos han subido! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Que qué hacemos, Santa! ¡Ya salgo! ¡Reacciona! ¿Qué? ¡Que ya me ha llevado la maldita ambulancia! Vale, me están llamando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo que tardarán? Media open, pero usted se cree que no puede operar en una emergencia. ¿Ahora? ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que le tapemos la nariz y los oídos. ¿Para qué? Para que reaccione su cuerpo, pero que si no sabemos lo que tiene. Por favor. Vale. Vale, gracias. Que vienen en media hora, tío. Que le tapemos, a ver si reacciona la nariz y las orejas. Media hora, no. Media hora, no. Es que media hora puede ser mejor. ¡Cállate, cállate, cállate! Pero yo le tapo las orejas. Yo la nariz. Vale, tenemos que aguantarlo. Vale, tapadlo, 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 tapadlo. Vale, no más que tenga segundos, ¿eh? Vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vale, vale. Es que no quiero ahogarla, tampoco. ¡No funciona, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ari! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ari! ¡Ari, levanta! ¿Qué pasa? ¿Ari, estás bien? ¿Estás bien? ¿Ari? ¿Te duele algo? ¡No, no, no! ¡Levanta la nota! ¡Quién, sí, 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 sí! ¡Cuidado! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muy bien, ¿quién soy? Estoy mareada. Estoy mareada. No, vale. Va, que descansa aquí, que descansa aquí. ¿Quién te duele algo? ¿Ari? 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 ¿Qué hago aquí? Pues vivo aquí. Aria, escúchame, Natalia es mi novia. ¿Tiene una sorpresa chica? ¿Una otra chica? Se llama Nadia. ¿What? Nadia. ¿Pero cómo no te vas a acordar de ni Ari? Si hasta hace un segundo estabas conmigo. Tú no eres Nadia. No me lo creo. ¿Te acuerdas de todos? ¿Quiénes son los que vivimos en casa? No me acuerdo mucho. Tráemelos a ver si me acuerdo. Bueno, Natalia, veis a por aquí. Qué locura, chavales. Natalia, que no se acuerde de ti. A ver. Yo te iba por mi culpa. Que no, que no te has dicho que no sea por tu culpa. Yo te iba por mi culpa. No, porque no deberíamos haber subido allá arriba. Porque ahora mira lo que ha pasado. Vale, pero la cosa es que es la culpa de quien haya quitado la escalera. Ya, no sé, pero no sabemos ustedes. Y ahora mismo eso es lo menos importante. Ahora tenemos que ver qué hacemos. Porque Ari está ahí y ahora qué. Se van a pensar que es nuestra culpa. Que no se acuerda de mí. Que no se acuerda de mí. Se acuerda de la otra. Vale, escúchame, Ari. No te acuerdas de Natalia. No sabes cómo se llama ni nada. No, Natalia. No, Natalia. Natalia, yo no creo que no es Natalia. Pero cómo no te vas a acordar de mí. Que no se ha pasado de ti. Ya, 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 ya. Y me he intentado desvilar de la torre. Pero cómo no te vas a acordar. Ya, ya, ya. Y también. Ya, ya, ya. Y no va a ser la vida imposible. Pero yo te quiero mucho. Cómo no te vas a acordar. Hasta cómo no se va a acordar de mí. Que no se va a acordar de mí. Vale, escúchame, Natalia. Vale. Vale, María, te necesito un segundo. Luego te despiraciones. Venga, ven, por favor. Rápido, 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 rápido. Rápido, pasa. Es un problema de urgencia. Lucho, me necesito que te vayas, ¿vale? Por favor. No, puto. Pero cómo no se va a acordar de mí. ¿Cómo no se va a acordar de mí? Contigo que no te ha pasado. Nati, Nati, tienes que salir, ¿vale? No quiero. Ahora, ahora, solo te vas a acordar. No quiero. Ari, tú te acuerdas de mí. Te vas a acordar de mí, ya lo verás. Sí que te acuerdas de mí. Que nos hemos ido juntas y hemos hecho un montón de cosas juntas. Nati, ya está. Escúchame, salte y ahora, ahora, ahora solucionamos todo, ¿vale? Venga. Pero bien. Vete un segundo. Ari. Vete un segundo. Ari. Vete un segundo. O sea, no te acuerdas de nada. De Natalia. No, yo no me acuerdo de todo, pero es que Natalia nunca ha estado. Chavales, esto es una locura. ¿De quién más no se va a acordar? A lo mejor no se acuerda de, ni de absolutamente ningún niño. He traído a Valeria. ¿Qué pasa? Ari, escúchame, ¿tú te acuerdas de Valeria o no? Nada, nada, nada. Sí, bueno, estoy muy mareada. ¡Muyo, machuquilla! ¡Han callado! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Nada, 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 que estamos súper bien. Solo que estamos llorando de la felicidad de lo mismo. No, 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 no. Dímelo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Nada, no nos pasa nada. No, tú, Ceci. No, y que no nos pasa nada, tío, joder. Y que si te pasa, no ves que estás casi llorando y ella también. No estamos llorando, son lágrimas de felicidad. Tú, pero tú... ¿Te puedes ir ya, tío? ¿Te puedes ir? No ayudas. Que no me digas ahí, te me digas lo que pasa. Que no pintas nada. No pintas nada y no ayudas, así que ayudaría más si te fueras por la puerta. Hasta que no me digáis qué pasa, no me voy a ir. Pues nosotros vamos a decir, así que ya te puedes estar esperando aquí. Vale, vale, ya. ¿Te acuerdas de ella o no? ¿Cómo se llama? Vale, no es nada. Ve, te va. Va, corre, corre, ve. Tú eres la mejor idea. Escúchame, trae a los demás. Rápido. A ver, ¿de qué se trata esto? De nada, tú siéntate ahí, por favor. Y ya está. Vale, Gaby, vamos a traer a absolutamente todo el mundo. Y no nos vamos a decir de Gaby, del que no te acuerdas, ¿vale? Del que no te acuerdas. ¿Vale? Vale, chicos, os necesito ya a los tres. Corred, corred a la habitación, corred. Va, rápido, rápido, por favor. ¿Qué pasa? Vájate, abajo, 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 vamos, 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 vamos. ¡Adi, Ari, Ari! Vale, Ari, escúcheme. ¿Te acuerdas de ella? ¡Adi, Ari! Vale, abrí esa cuerda. ¡Adi, ¿qué tal? Vale, vale, vale. ¿Deseis algo? Apartaros. Vale, escúchame. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¿No te acuerdas de Unai? ¿Quién es? ¿No te acuerdas de mí? ¡Que no se acuerda de Unai, chicos! Pero, oye, me estoy manejando de Arta. No me ha dado problema. Pero, Ari, ¿no te acuerdas de mí? Es el chico que te gustaba. ¿No te acuerdas? ¿En serio? No, no te separes, pero que yo te gustaba. He dormido contigo en la habitación muchas veces. ¿No te acuerdas? No me ha dado falta, tío. ¿Qué tochos es esto, tío? No entiendo nada. ¿En serio? ¿Que no te acuerdas? ¿No te acuerdas de Unai, chavales? ¿Qué? Unai. Unai. Vale, vamos a acabar el vlog justamente por aquí. Venga, corta. Nos vemos mañana.